Inglés para tu vida Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Inglés para tu vida En la clase de hoy tenemos aquí la pronunciación del sonido W y el sonido H Tenemos aquí W W Este sonaría como una W y este como una J Vamos a repetir primero este son Vamos a repetir When Where What Which Why One more time, una vez más When Where What 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 Which Which Why Why Y también tenemos el sonido representado por la letra H pero se pronuncia un poquito como nuestra J Let's repeat How 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 often How often Who Who How much How much Can you repeat? How 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 often How often How often Who Who How much How much How much Excellent Very good Thank you very much for your attention No olvides suscribirse a este su canal Inglés para tu vida darle click al botón de me gusta Y nos vemos en el siguiente video para continuar trabajando este interesante tema Bye T T T T Tenemos